...es simplemente impresentable o es inaceptable. Diputado, usted ahí en el caso de Tarima, podríamos decir, ha sido un llamado a la gente a no respetar la Constitución en el caso de que se aprobara. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. A ver, hágalo como corresponde. No tenía la obligación de aceptar la Constitución en el caso de que se aceptara. ¿En el caso de qué? Que se aceptara. No, en el caso, ¿cuál es el condicional? En el caso que se aceptara. Bueno, en el caso, caballero, de que la Convención Constitucional resuelva una Constitución que no respete los derechos ciudadanos y humanos. ¿Pero empecé a decir? No, pues. A ver, ¿usted está de acuerdo con una Constitución que viole los derechos humanos y ciudadanos? Claro, sí, también. Bueno, yo le estoy preguntando a usted, ¿por qué cree? ¿Por qué cree? Ah, en serio, yo también puedo hacer la pregunta. Porque ya no estoy entrevistando el país de diputado. Pero la contra pregunta va en dirección de cuál es el problema. Es decir, nosotros no podemos aceptar una Constitución que viole los derechos humanos y los derechos humanos. ¿Pero usted le consta entonces que esta Constitución va a violar los derechos humanos? Ah, absolutamente. Por ejemplo, nosotros tenemos tratados internacionales, el Tratado de Costa Rica, que protege la vida que está por nacer. Acaba de aprobarse el aborto libre. Así que, ¿qué quiere decir? Después tenemos otros grupos, el derecho de la vida. Los límites, los límites al poder del Estado. La facultad no tiene el poder político de expropiar a la gente pagándole un piso si quiere. No hay respeto al derecho de propiedad. No hay igualdad ante la ley. No hay igualdad ante la ley, no hay de que me está hablando. Empezamos a dar derechos en razón de la étnica de las personas. Empezamos a quitar derechos en razón de la étnica de las personas. Honestamente, le pregunto a los espectadores, ¿ustedes creen que es una buena higlia? De que una convención que llegó al poder diciendo que querían más igualdad en Chile, empiece por liquidar la igualdad ante la ley de los chilenos, a mí no me parece. A mí no me parece que tengamos distintos sistemas judiciales. A mí no me parecen muchas cosas que se han resultado en este debate. ¿Era está confusado? ¿Usted va a haber una votación? Una votación que va a ser democrática. En el caso de que en esta votación democrática esta constitución se acepte. Usted hizo el llamado, y no lo escuché solamente yo, lo escuché en el colegio también. Usted dijo, actualmente, estamos obligados a respetar esta constitución. A ver, no me explicó, no me expliqué bien. Si la constitución no respeta los derechos ciudadanos humanos, repito, para que a ver si lo entiendan. Si la constitución no respeta los derechos ciudadanos humanos, nosotros estamos obligados a obedecer una constitución que no respete los derechos ciudadanos humanos. Usted me dice, bueno, es que hay mayoría para respaldarlo. De acuerdo, había una mayoría para respaldar a Hitler también. ¿Usted cree que Hitler era legítimo? ¿Por qué fue legítimo? ¿Pero que usted me está hablando de un supuesto? No, no es un supuesto. Es lo que está hasta el momento resuelto en el pleno de la convención. ¿Pero eso no es un dato objetivo que me está entregando? No, pero, a ver, ¿cómo no va a ser objetivo? ¿Usted tiene ahí lo resuelto en la convención? Sí. ¿Y tú puedes compararlo? Parece que es candidato, o todo defiende la convención. Pero no es un dato que le digo de que lo que se está poniendo en la convención sea una violación a los derechos humanos. ¿Pero cómo no va a ser objetivo eliminar la igualdad del voto? ¿Cómo no va a ser objetivo eliminar la igualdad de la ley, crear distintos sistemas jurídicos? ¿Pero es que lo que me está diciendo es que son supuestos. No es supuestos, es lo que se ha resuelto. Si usted no ha leído o no está acompañando la convención, ¿se ha resuelto eliminar el voto igualitario? Y se resolvió antes, perfecto. Y se resolvió para esta convención entregar derechos distintos a las personas en razón de su gesto. Perfecto. ¿Qué es el voto? Eso es el voto. Ya, perfecto. En este caso, entonces, como usted decía, que no va a estar obligado a respetar la Constitución, ¿qué es lo que se hace después, entonces? Resistencia. ¿Y qué va a ser resistencia? ¿Usted conoce a Gandhi? ¿Qué es el voto igualitario? Ok. Nosotros vamos a ir pacíficamente a la nueva Constitución. ¿Y qué implica esa resistencia? Pacífica, como usted dice. Resistencia es pacífica. ¿Qué significa? Significa no trabajar, hacer paro, hacer todo aquello que ha sido, todas esas cosas que ustedes consideran que es, que yo considero que es legítimo en un país libre para resistirse. Es decir, lo que se nos ocurre. Pacíficamente. ¿Y qué se les podría ocurrir en este caso? Oh, mi estimado, dime a mí la oportunidad de sorprender. ¿Qué les parece? ¿Johanes? Hola, ¿cómo estás? Hola. Consulta, ¿cómo están viendo en el Congreso toda la discusión que se está viendo en el proceso constituyente? ¿Cómo están vigilando ese proceso? Con mucha preocupación, porque resulta que la Convención está tomando decisiones que son violatorias para la continuidad de Chile como Estado-Nación unitario, y no estoy hablando de aquí de que seamos más federales o más centralistas, sino que como Estado-Nación le ha tomado, creo que el día de ayer tomó la decisión de que los pueblos indígenas iban a poder negociar internacionalmente sin preguntarle al Estado de Chile. ha creado un nuevo sistema jurídico en razón de la etnia y la raza, está creando sistemas de representación político que no respetan el principio de una persona o un voto. Evidentemente que estamos muy preocupados porque, como lo dijo Chahín, el convencional de la democracia cristiana, tenemos la impresión de que este sistema está siendo creado para permitir la instauración en Chile de un gobierno totalitario, extremista, que siga los designios de la izquierda más radical de Chile. ¿Cómo reflexionan en torno a la preocupación que reconoció el propio presidente de la República, Gabriel Boric, frente a algunas encuestas que señalan que la opción rechazo estaría subiendo? Mire, lo que ha propuesto la Convención es malo hasta el momento, es simplemente malo. No cumple con los estándares mínimos que uno solicitaría o exigiría de una constitución occidental, democrática y libre. Entonces, no es sorpresa de que cada vez más grupos vean cómo sus derechos fundamentales están siendo cercenados, cómo están siendo coartados por gente que parece no entender el alcance. Yo ni siquiera les voy a echar en cara mala voluntad, pero parece que no tienen claro el alcance de las normas que están fallando, que están votando. Simplemente son declaraciones de buenas intenciones con un contenido que es devastador para la economía, para la política, para la democracia, para la convivencia, para la igualdad ante la ley. ¿Qué quiere que le diga? Yo personalmente, yo personalmente y muchos otros parlamentarios, no solamente de la derecha, del centro, sino que también de la centro izquierda, estamos muy, muy complicados con lo que está proponiendo la convención constitucional. El presidente Gabriel Boric dijo que no era indiferente a lo que pasaba en la convención. ¿Cómo evalúas el rol del gobierno que ha dicho que está como acompañando este proceso? Si el gobierno, si el gobierno, si el gobierno, si el gobierno tiene la intención de gobernar con esta nueva constitución, en el caso de que se apruebe, yo le recomendaría encarecidamente al gobierno de que intervenga a la gente que escucha al gobierno en la convención, para que saquen algo que sea practicable, porque no solamente esta nueva constitución tiene todos estos problemas de mistículos, que son contrarios a la ciudadanía, a los derechos humanos, sino que va a ser impracticable para el Estado transformarlo en realidad jurídica. Entonces, si el señor Gabriel Boric quiere seguir gobernando, tiene que conseguir una nueva constitución que le haga practicable el gobernar. Esta nueva constitución, así como está diseñada, va a ser ingobernable a Chile. Gracias. 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 Gracias.